Ahí en Facebook nos encontrás, ahí en Master Espacio Mixer, ahí me mandás un me gusta y somos amigos, che. Dejame, antes que nada, mandarle un saludito a un compatriota viejo que están haciendo las cosas, espectacular, eh. Deportivo Celeste, la gente de Deportivo Celeste ahí en La Coruña. Impresionante, eh. Gustavito Domínguez, el míster, el técnico, el que manda más ahí, eh. Desde Palma de Mallorca, viejo, te mando un gran abrazo, eh. Hoy estuvimos mirando la biografía de Deportivo Celeste, me encanta, oh. Tenemos las mismas camisetas que la selección uruguaya, me encanta. Hay que apoyar esa iniciativa, eh. A toda la gente de Barcelona, a toda la gente de La Coruña, viejo. Hay que mover, eh. Hay que apoyar a estos chicos que están haciendo realmente las cosas bien, eh. Y acá vamos a hacer una campaña para formar socios aquí a la distancia, eh. Ahí con Gustavito Domínguez y toda la banda, toda la banda de Deportivo Celeste, viejo. Mirá, el año pasado salieron quintos en la liga, eh. En la liga que están jugando, eh. En la liga de Peñas. Y quintos salieron, eh. Y salieron campeones de la Copa Carvalho, viejo. Impresionante. Hoy estuve mirando, oh. Un par de partidos que ellos mismos colgaron ahí en YouTube. Impresionante los chicos, eh. Cómo viven, eh. Cómo viven el fútbol. A mí si me mandan la solicitud, yo me hago socio, eh. Sí, 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 sí. Yo me hago socio ya, viejo. Y ya te prendo a vos, pelado, también, eh. Ya te voy a hacer socio también, eh. Eh, hay que hacer socio, hay que apoyarlo. Y mirá, tenemos acá también a Martita Sánchez, que la hacemos socia también, eh. Así que, Gustavito, dale, mandámela, que yo te la voy. Acá te conseguimos socio a punta de pala, eh. Después salen camiones, salen aviones, eh, para la coruña, eh. A ver la gente, eh. Así que ya lo sabés, eh. Y hablando de Deportivo Celeste, pelado, te llevo al Deportivo, eh. A que juegues allá, eh. Vamos a, vamos a transar el pase con D, eh. Te llevamos a la coruña. A que juegues en la coruña, así te vas un poquito lejos, acá, bien. A mí no jodés mucho por acá. No, pero en serio, eh, una campaña fenomenal le están haciendo los chicos, eh. Periodistas de importancia, jugadores de fútbol, ya están afiliados a Deportivo Celeste, eh. Laurenzo, bueno, está, cantidad, bicha, eh. El negrito Laurenzo, eh. Mi amigo Pandiani, me parece que está también afiliado ya, también. Están todos con Deportivo Celeste, viejo, eh. ¿Y quién te dice, eh, que viajemos un día a la coruña? Sufrí, hasta el fin. Y transmitamos un partido, eh. Del Deportivo Celeste, eh. Del Deportivo Celeste, eh. Yo después te voy a mandar una foto. Gustavo, te voy a mandar una foto ahí de un par de pibes que están en condiciones todavía. Ah, sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Sentimiento. ¡Oye, oye! Esta gente de Deportivo Celeste, en dos meses, en dos meses, eh. Los chicos de Deportivo Celeste, en dos meses. Están haciendo una campaña de socios impresionante, eh. A nivel de ahí de la coruña y de todo el mundo, viejo, eh. Ya tiene cantidad de socios federados, eh. Se van. Ojalá que lo logren y vamos a estar ahí para verlos, eh. Siente dice que podamos ir a la coruña. Hacer algo ahí en la coruña, eh. Vamos a hacer lío ahí en la coruña, eh. La mega algún día podremos ir a la coruña, eh. A liarla, eh. Con todos los yorubas que hay por ahí. Impresionante. Me encanta el lanzamiento que hicieron, eh. Y si salieron quintos. Mirá el año que viene, eh. Que habían tenido problemas de baja, de lesiones. Tuvieron chicos, sus jugadores, amolestados. No pudieron jugar según qué partidos. Y por eso fue gran parte de culpa que terminaron quintos, eh. O sea, que imaginate el año que viene. Ah, yo quiero estar ahí. Ahora, acá esto es muy claro, eh. Eh, Gustavito. Vos sabés cómo se maneja esto, eh. Acá tenés que mandar una camiseta firmada por todos los jugadores. Eso ni qué hablar, eh. Vos sabés que acá el rifle pasó y el rifle, ¡pah! Madre mía. Un poco más se trae la tienda para acá, eh. Eso es un reivindicado. Eso no te espera de ti. No te va. No, 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 no. Así que, viejo, yo soy un socio más, eh. Mandame, 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 que quiero ser socio del Deportivo Celeste, viejo. Pasamos a ser la emisora oficial del Deportivo Celeste, eh. Así que, ya sabés, aquí en Baleares es una sola, es la mega. La que se pega. Dejame mandar un saludito a toda la gente, en serio, eh. A Gustavo Domínguez. A toda la gente de ahí uruguaya que está haciendo un trabajo fenomenal. Ya se están despediendo. La verdad. Muchísima suerte. Para lo que precisen, Master Mix a sus órdenes, en serio. Me voy a poner un minuto serio, eh. Cosa complicada a mí. Pero para todo lo que precisen, considérense integrantes de Master Mix. Desde aquí le vamos a echar un cable fundamental a toda la gente celeste. Ahí en La Coruña, porque realmente se lo merecen, eh. Así que, Gustavito, al presidente también. Un gran abrazo, un gran abrazo a la distancia. Y esperemos poder comunicarnos, eh. Poder estar en contacto permanente con ustedes, chicos. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Así que gracias por estar. ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a hacer? Acaso se fue y te ha dejado ilusionada. Y la promesa está, eh. La promesa que nos vamos a hacer socios. No sé si vitalicio. Pero vamos a estar al firme ahí este año. Con todos los chicos uruguayos en La Coruña, eh. Acaso se fue y te ha dejado ilusionada. Vamos a Sendera, Deportivo Celeste este año, viejo. Te pitaron pajaritos en el aire. Todos juntos, eh. No ni lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Vamos arriba. Dale, Soruga, dale, eh. Dale fuerza. La mano arriba. Los que sufrieron como yo. ¡Elipsis! ¡Papá! ¡Papá! ¡Verde! ¡Cabio! ¡Mi chica me dejó!